La nómina que apareció, la oficial, la que se entregó el día de hoy. Estos son los jugadores que van a defender a Chile en Colombia, a contar del 18 de enero. Omar Carabalí, estos son los arqueros. Omar Carabalí, Julio Fierro y Luis Ureta, más conocido como Pelleyo, según Pancho Ortiz. Ese 9-6-6 son los minutos que disputó este año en su equipo. Julio Fierro viene a jugar un Mundial Sub-17, ahí tiene un plus. Pero en el arco yo creo que hay buenos nombres. Ojo que ahí estaba considerado collado, hay que poner la tira de su club, no está. Todos los defensas en esta lista con minutos y hartos. Miren, el Nico Díaz de Palestino, hermano de Paulo. Tomás Galdámez de la Unión Española. Raimundo Rebolledo, lateral derecho. Nico Ramírez, que jugó en Guachipato. Lateral izquierdo, Alex Ibacache, del Everton. Nico Fernández, de El Audax. Benjamín Gazzolo, de Guachipato. Sebastián Cabrera, jugador de Palestino. Que menos jugó ahí, equivalen a 10 partidos prácticamente. Ya solo reciente Guachipato. Exactamente. Los minutos son por San Felipe. Más jugadores, los volantes. Aquí mucho oficio ya, nada que tienen. Gabriel Suazo, Camilo Moya, buen año. Tomás Alarcón, buen jugador, muy buen jugador. Ya con presencia en la selección adulta, Tomás Alarcón. Pablo Aránguiz, lo marcamos hasta hoy de Unión Española. Adrián Cuadra, en primera vez, Wanderers. Y Ángelo Araos, que ha jugado poco en Corinthians, Brasil. Y en el Ponte Preta. Sí, pero es un puesto que Chile necesita. Claro. Y es de un roce mayor. Además. Iván Morales, el Nico Guerra, Diego Valencia, Franco Lobos, Matías Cavaleri. Los minutos de Lobos por Unión La Calera. Matías Cavaleri, sobrino de Palito Cavaleri en Juricó. E Ignacio Jara, buen jugador, buen talento y muchos minutos de Cobre Loa.